Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a preparar un entrante o un aperitivo súper saludable y delicioso. Vamos a necesitar salmón marinado al eneldo, que ya tenéis la receta disponible en el canal, aguacates, lima, huevos de codorniz, cebollino, un poquito de tabasco, nachos y un poquito de sal. Vamos a abrir los aguacates y les retiraremos lo que es la cáscara y el hueso central y toda la carne la vamos a poner aquí en el bol. Con ayuda de una cuchara iremos sacando la carne. Con ayuda de un tenedor lo vamos a machacar haciéndolo un puré. Le vamos a añadir el zumo de media lima. Un poquito de sal, unas gotitas de tabasco y vamos a mezclar bien. Para montar el aperitivo vamos a poner la crema de aguacate en el centro. Pondremos un poquito de salmón marinado en un plato para que suelte un poquito el aceite. Haremos rulitos con los filetes y los colocaremos. Y ya veis que aperitivo o encante más rico y más saludable. Está delicioso. Nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto. Chau.